La ola de violencia que vive Cancún es cada vez mayor y las autoridades parecen pasmadas pues salvo uno de los más recientes feminicidios ocurridos en teoría ya fue resuelto y el resto de las ejecuciones siguen impunes. Esta mañana una mujer fue encontrada sin vida y con aparentes huellas de violencia en un camino de terracería a un costado del arco vial a la altura de la supermanzana 252 hay que recordar que en lo que va del año suman ya más de 230 crímenes relacionados con la delincuencia organizada cifra que ya superó a las 227 ejecuciones cometidas en todo el 2017 y en ambos casos hablamos solamente de Cancún.